Cuando me parezco, yo, y lo que te amo, no es tu siempre que te sigo bien. Y es que a veces no hago a mi amor, y es entonces cuando me parezco, yo, y lo que te amo, no es tu siempre que te amo, no es tu siempre que te amo. Enséñame a amar como tu Señor, enséñame a amar como tu Señor, enséñame. Enséñame a amar como tu Señor, enséñame a amar como tu Señor.